La COFES se frena Amazon y Mercado Libre, NVIDIA duplica su producción y Zora pone a temblar a la industria del entretenimiento. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 17 de febrero de 2024. En México, la Comisión Federal de Competencia Económica le ordenó a Amazon y a Mercado Libre desvincular sus sistemas de video en línea, Prime Video y Meli Plus de sus paquetes de membresías, los cuales también incluyen ventajas para envíos de productos. La COFES se acusó este martes a Amazon y Mercado Libre de imponer barreras a sus competidores en el comercio electrónico, debido a que entre ambas tienen el 61% del mercado de compra-venta en línea, gracias a que ofrecen servicios complementarios de streaming, además de que imponen sus propios sistemas de logística a los vendedores. Por su parte, tanto Amazon como Mercado Libre han declarado que sus operaciones promueven la competencia e innovación en la industria minorista, al ofrecer herramientas para aumentar el alcance de venta de vendedores independientes. Los cinco marketplaces más grandes en México son Mercado Libre, Amazon, Walmart, Liverpool y Coppel, tiendas que también ofrecen espacio a vendedores independientes. El fabricante de automóviles BYD o Build Your Dreams, que es rival de Tesla en el sector eléctrico, reveló en un reporte que está revisando opciones para abrir una planta en México. Actualmente está negociando términos con funcionarios locales. La apertura de esta facilitaría la venta de sus vehículos en Estados Unidos. BYD planea construir también fábricas tanto en Tailandia, como en Hungría, como en Brasil. Samsung anunció que la actualización de febrero para su Galaxy S24 mejorará sus experiencias en pantalla y cámara. Implementará un nuevo control de intensidad de saturación de color, así como mejoras en la cámara en las funciones del zoom, modo de retrato, foto nocturna y opciones de grabación de video con la cámara posterior. Fuentes de Reuters dicen que NVIDIA está incrementando al doble los procesos de diseño de chips personalizados para empresas de cómputo en la nube y procesadores avanzados para inteligencia artificial. NVIDIA controla cerca del 80% del mercado de chips para IaaS de gama alta, lo que incrementó su valor en la bolsa hasta en un 40%, llegando a los 1.73 billones de dólares. Entre las empresas que usan chips de NVIDIA están OpenAI, Microsoft, Alphabet y Meta. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que OpenAI lanzó un modelo de generación de video a partir de texto en donde el usuario puede crear escenas realistas e imaginativas en donde aparezcan personajes, tipos específicos de movimientos tanto en estos como en las cámaras y otras opciones. Sora puede comprender la forma que existe en objetos en el plano físico, así como interpretar con precisión los accesorios y generar personajes convicentes que expresen emociones vibrantes. Algunos videos generados por la herramienta presentes en la publicación del blog de OpenAI muestran detalles que evidencian el uso de IaaS, pero los resultados en general son notables. Sora solo está disponible para equipos de prueba en donde también se incluye a artistas visuales, diseñadores y cineastas, los cuales están evaluando el modelo para detectar los riesgos y daños que pueden ocasionarse por su uso. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo, recuerda que puedes echarme la mano con unos pesitos en patreon.com diagonal noticias de tecnología y apoyarme para continuar con este proyecto, como ya lo hacen Arturo y Matthew J. Stevens. Y también puedes suscribirte y dejarnos un like en nuestro canal en YouTube, como lo hizo Marcelo Colado, o dejarnos una calificación en las distintas aplicaciones de podcast desde las cuales tú puedes escuchar este programa. Hay una frase que dice que el que sabe lo hace y el que no sabe lo enseña. Pues esta frase yo creo que le podemos agregar a una tercera parte en donde podríamos decir que el que no sabe ni hacer las cosas ni enseñarlas podría escribir un PROM por ahí y un modelo basado en inteligencia artificial va a ser todo por él. Tuvimos la presentación de Sora y vamos a ver si no se me traba el video en lo que estamos viendo por acá. Ahí tenemos uno de los ejemplos más citados sobre cómo de repente tenemos resultados que son impresionantes. Y bueno, con la presentación de esta herramienta, que es una generadora de video a partir de prompts, OpenAI muestra un avance muy importante en este terreno en particular. No son los primeros, ya hemos tenido distintas herramientas que generaban videos en clips cortos, incluso hay una de meta, la cual pues de repente nos pudo crear cosas de pesadilla, como no sé si se acuerdan del famoso Will Smith, que estaba comiendo pesadillas, comiendo no pesadillas, sino comiendo espagueti como lo estamos viendo por acá. Con todo y su marca de agua de Shutterstock, ¿por qué no? Pero bueno, como podemos comparar ese modelo con lo que estamos viendo acá, pues ya tenemos una tremenda diferencia sobre el nivel de realismo que se está alcanzando y finalmente tenemos algo que es más aceptable a los espectadores en general. Cuando estamos viendo la página de producto de OpenAI, pues uno puede ver distintos ejemplos y vemos también los prompts que aparecen en la parte baja de cómo se fueron generando esos ejemplos. Tenemos mamuts, porque antes cazábamos mamuts. Tenemos este que es el que ha sido citado por más personas, que parece un tráiler de una película de ciencia ficción y distintos escenarios que podrían haber sido creados precisamente por un stock para distribuirse a través de una herramienta como stock de video. Y pues yo creo que con este tipo de generación, que ahora es de video, no únicamente de imagen o de texto, como son los que ya habían sido popularizados o también de audio, pues creemos que los videógrafos y los animadores ya van a poder preocuparse de manera similar a como eran los fotógrafos o los guionistas y los escritores, ya que la inteligencia artificial finalmente nos va a poder reemplazar a todos nosotros en estas labores creativas. Excepto porque no es así. Por un lado, bueno, tenemos a los escépticos. Yo me incluyo un poco en esa categoría y somos los que podemos quejarnos sobre las imperfacciones. Por ejemplo, ya saben, de repente teníamos imágenes. A ver, déjenme lo vuelvo a compartir. Chequen las manos de la chica. Dicen que se van a ver normal, pero en realidad parece más como una garra. Pero aquí va a ser interesante de dónde se estuvieron tomando los elementos para entrenar esta idea. Pero bueno, hablaremos más de eso. Podemos notar detalles. Por ejemplo, las personas que se vean de fondo se ven un poco realistas en sus movimientos. La física puede reaccionar bien con algunos reflejos, pero no con el agua. Pero bueno, eso es ya para los que somos muy piquis en este detalle. Pero esas van a ser las quejas que vamos a tener siempre nosotros, no tal vez los que nos trabajamos más en estos sectores y que estamos más relacionando. Y podemos decir que es muy fácil detectar cuando un material como el que estamos viendo aquí ha sido generado de una manera artificial en contraposición con algo que fue generado por humanos que son responsables y trabajadores como tú que estás viendo este video o como yo que estoy desde acá. Pero esto para el consumidor es completamente irrelevante. ¿Por qué? Porque pues si es un entusiasta va a decidir ignorar todos estos detalles que nosotros podemos estar viendo aquí a continuación y va a decir que estamos avanzando de una manera muy impresionante desde el Will Smith de pesadilla que estábamos viendo hasta lo que estamos viendo en este momento. Y esto pasó en un periodo de más o menos un año, incluso un poquito menos y pues en realidad los resultados pues son notables. Eso desde luego no me interesa negarlo porque es algo que es más que evidente. Pero también, como mencionaba, el espectador de a quién no le interesan estos detalles y lo particular va a ser de qué manera van a ser usadas o abusadas estas herramientas, particularmente en un año como el 2024 en el cual tenemos elecciones en Estados Unidos, aquí en México y en varios países más. Vamos a ver seguramente campañas políticas no necesariamente oficiales que pueden utilizar estas herramientas para tratar de desprestigiar a los candidatos de la oposición. Aquí en México ya vimos, por ejemplo, el caso de unos fans que hicieron un spot para Xochitl, Xochitl Galvez, una de la candidata a presidencia dentro de nuestro país, dentro de México. Honestamente el resultado a mí no me gustó, lo vimos por acá, pero seguramente va a haber alguien que pueda tratar de generar algo ya sea para apoyar a su candidato o para desprestigiar al de la oposición. Ojo porque OpenAI dice que va a estar generando el contenido que ellos hagan, va a tener marcas de agua como ya lo va a estar implementando dentro de Dolly Tree, desde esa versión. Pero sabemos que un editor va a poder recortar eso y hacer algunas adaptaciones y nuevamente al espectador no le interesa ver esos detalles. Si ve algo que refuerza sus creencias, lo va a creer. Pero vamos a ver cómo llegamos a ese punto cuando finalmente se nos presente. Ahora bien, en buena parte por esto es que Zora no se lanzó al público en general. Actualmente lo están probando algunos grupos muy específicos para ver precisamente las limitaciones, qué cosas pueden mejorar y sobre todo cuáles son las implicaciones que pueden tener al momento de lanzarse dentro del público. También faltaría ver cuánto va a costar porque esto les garantizo que no va a ser una herramienta gratuita o va a ser muy limitada sobre el tipo de clips que se puedan generar debido a la necesidad de capacidad de procesamiento que requiere, lo cual es caro. Y de la misma manera que actualmente tenemos herramientas de paga dentro del mismo ChatGPT que tienen opciones más avanzadas que lo que tenemos en la versión gratuita, va a pasar exactamente lo mismo. Y esto yo casi estoy seguro que se va a enfocar más para sectores más profesionales. Entonces tampoco va a ser como que una persona genera con dos prompts imágenes que antes podrías tal vez haber pagado por un banco de datos. Ahora bien, porque también fue muy interesante ver cómo para exhibir esto, como les mencionaba, teníamos distintas herramientas que se estaban mostrando dentro de la misma página de OpenAI. Y también podríamos ver nosotros... Ay, esto no. Déjenme ver si encuentro el tuit. Ah, aquí está. Precisamente donde Sam Altman estaba tomando algunas recomendaciones, le mandaban algunos prompts o tweets y él estaba generando los videos a través de la herramienta. Vamos a ver si mi internet quiere colaborar para que lo veamos. Pero bueno, ahí lo vemos. Es interesante. Este caso me encanta porque ahí se enfocan en mostrar que la mano... Ay, ¿de dónde salió esa cuchara? ¿Quién sabe? No estaba por allá. ¿Dónde apareció la cuchara? No sabemos. Pero las manos ya tienen cinco dedos en la mayoría de los casos. Conforme se vean los movimientos, vamos a ver que no necesariamente pasa por ahí. Pero sigan la cuenta de Sam Altman porque van a ver distintos de estos videos que estaban utilizando para mostrar la capacidad que tiene la herramienta. Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones que vamos a ver con esto? Algunas ya se las estaba adelantando y ya hemos tenido precisamente algunas manifestaciones en contra del uso de esto. Recordemos que tuvimos las huelgas, por ejemplo, de guionistas y de actores y algunos de los puntos más básicos sobre los cuales estaban quejando era sobre la regulación de estas herramientas que podrían reemplazar o quitarle el trabajo a especialistas dentro de estos sectores. O sea, imagínate que ChatGPT le quitó la chamba a tu amigo escritor, pues no es precisamente lo interesante. Curiosamente, estamos en un sector en el cual se han estado buscando que se haga la sindicalización de distintos sectores como los trabajadores de la industria audiovisual, los que hacen todo el trabajo con efectos visuales. Y pues imagínense que esta herramienta llega y Disney dice, pues estaban de quejosas todos los demás. Estos trabajadores ya no tienen que temer que yo les pida horas de explotación muy constantes porque los voy a poder reemplazar. Contrato un paquete de lujo precisamente con OpenAI y voy a generar a través de esta herramienta todo para hacer mis películas. Eso no va a pasar, sino que van a ser cosas que se van a estar implementando dentro de flujos de trabajos para mejorar la capacidad con los equipos que ya tenemos. Pero ciertamente se va a poder ver reflejado en reducciones de distintos puestos de trabajo gracias a las opciones que se están mencionando. Esto llega precisamente con cierto mal timing, pero vamos a ver cómo de repente los ingenieros de PROMS, que supuestamente iba a ser el trabajo del futuro, se fue al carajo y ahorita tal vez esto lo pueda revivir. Pero vamos a ver qué ocurre. ¿Qué tanto va a faltar como para que podamos tener una película nominada al Oscar que haya sido generada completamente con esto? Pues no sé, no sé si se acuerdan que también ha habido películas como Tangerine, que fue la primera película nominada al Oscar, que se grabó precisamente con un iPhone, pero nadie les platica que para que ese iPhone fuera funcional se le tuvieron que agregar un montón de detalles y accesorios precisamente para que la fotografía tuviera suficiente calidad buena, pero se hizo con un iPhone. Y es que también podría pasar el caso de que cuánto tiempo tuvo que pasar para que un humano con un diccionario se pudiera ser nominado para un premio, un Pulitzer o por ejemplo para un Nebula. Pues en realidad son herramientas, son cosas que se pueden estar utilizando, pero es también esto un tanto curioso porque nuevamente son herramientas que sirven para mejorar flujos de trabajo, pero hay personas que ya son incluso muy, muy fanáticos de esto y que deciden tal vez emocionarse sobre todo lo que nos pueden presentar. Y teníamos, no sé si ubican, a Jordan Peterson, que se emocionó mucho con un post de Brian Remley en donde se incluyó un clip de video de una película india de acción y de repente al momento de verlo, supuestamente se pone el prompt con el cual se generó y Jordan Peterson fue así de, oh adiós Hollywood, esto ya quedó en el pasado, una inteligencia artificial te va a generar. Carajo, no lo dijo ni en tono de broma, de hecho ya hasta borraron los tweets porque se la creyeron completamente con esta secuencia, pero era un clip de una película que fue hecha por humanos trabajadores, que estuvieron trabajando para la realización de esta obra, por ahí quienes quieren creer que esto ya automáticamente ya nos reemplazó, pero pues es lo que quieren creer, entonces ni para qué tratar de convencerlos de lo contrario. Como les mencionaba, es un hecho real que estas herramientas al ser lanzadas al público en general van a tener un montón de implicaciones, ¿no? Desde su abuso para generar desinformación, ya lo mencionábamos hace rato, lo cual es muy riesgoso en este periodo de elecciones, pasando por la reducción de los trabajos en los terrenos creativos, como lo mencionábamos, seguramente en distintos flujos de las postproductoras se van a estar implementando, hasta que finalmente vamos a tener a gente en el sector de la publicidad que van a utilizar estas herramientas, ahí es donde se busca reducir mucho los costos, con tal de que los mercadólogos y los ejecutivos puedan crear todo sin la necesidad de las mentes que son verdaderamente creativas detrás de las obras que siempre hemos estado consumiendo, ¿no? Es pertinente que se hagan revisiones y se hagan manejos en las legislaciones laborales en distintos sectores muy específicos. Y por ejemplo, especialmente con el mismo OpenAI, no ha sido transparente sobre de dónde ha sacado el material con el cual ha entrenado sus distintos modelos, en este caso en video. Les garantizo que ni de chiste fue únicamente con video público y de hecho hay distintas demandas para ver qué es lo que está ocurriendo y de dónde ha sido tomando este uso que no ha sido permitido. Porque, por ejemplo, es muy distinto si yo escribo un libro y lo publico para que tú lo puedas leer a que alguien lo tome, saque fotocopias y lo venda sin ni siquiera a veces darle crédito al autor o, en este caso, utiliza el trabajo de alguien más para entrenar un modelo y los resultados cobre por ellos, que es lo que está haciendo OpenAI, lo cual, pues honestamente, no va del todo bien. Nosotros, como consumidores, pues no sabemos lo que queremos hasta que lo vemos y aunque podamos generar un prompt descriptivo para que las distintas herramientas nos puedan hacer una película con todos los elementos que queremos, el resultado va a ser siempre inferior a lo que una verdadera mente creativa pueda producir. Por ejemplo, hace tiempo nadie podría creer que una persecución de autos con grandes acróbatas del medio del desierto fuera algo atractivo, pero de repente llegó George Miller y le puso por allá a alguien tocando una guitarra eléctrica con lanzallamas. Tenemos Mad Max Fury Road y es una de las películas más geniales que han existido en la historia del cine. Estamos a casi un año de que Will Smith se comió el espagueti, como lo vimos hace rato, y actualmente ya tenemos a la chica que camina en Tokio en una escena general. Las imágenes que mejoran pero que no cuentan una historia están ahí presentes y esta es creada por todos nosotros. Nosotros nos inventamos una historia como espectadores y dependerá de si queremos aceptar toda esta artificialidad como parte de nuestra normalidad o si queremos encontrar algo de valor en algo que ha sido hecho y no generado con prompts, sino que se hizo por creatividad y con el esfuerzo de nosotros los humanos. Para una revisión más a detalle en inglés, visita delitechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber desde cuándo OpenAI pudo tal vez haber hecho acuerdos para alimentarse con los videos e imágenes que son la base de sus generadores, pues revisa nuestro video y nuestro episodio 235 en donde encontrarás más información. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y gracias a todos los que nos han acompañado por 350 episodios sin interrupción.